Han transcurrido 71 años desde que dos bombas atómicas estallaron en Japón, que provocaron la rendición incondicional del país asiático en la Segunda Guerra Mundial. En este aniversario, el primer ministro Shinzo Abe, una vez más, omitió pronunciar una reflexión de los hechos. Sí expresó a nombre del pueblo su profundo remordimiento en el funeral nacional, así como su deseo de la paz mundial. Prometió no repetir los horrores de la guerra. Sin embargo, es el cuarto año consecutivo en que Abe se abstiene de mencionar la reflexión, desde que se retomó el cargo de primer ministro en 2012. En dicho pronunciamiento se esperaba un pensamiento de la agresión de Japón o del sufrimiento que infligió a otros países antes y durante la contienda mundial. Esta omisión se da en el marco de las crecientes preocupaciones de un posible alejamiento de la isla de la postura de paz al promover el primer ministro en enmiendas a la constitución pacifista de Japón. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinjua.